¿Estás emocionado que eres un jugador famoso? Sí, estoy emocionado. Cuando era un niño yo siempre soñaba de este momento. ¿Y cuando eras un niño qué hacías para preparar por este momento? Yo practicaba cada día, jugaba muchos partidos con amigos, y nunca abandonaba mi sueño. ¿Y tienes una novia? Ah, no. No tengo una novia. ¿Quieres una novia? Eras guapo. Oh, no eres mi tipo. Lo siento. Oh.